La Fiscalía de Valencia ha pedido la imputación del alcalde de Cullera por un delito de incendio forestal por imprudencia. El alcalde autorizó el disparo de fuegos artificiales saltándose la prohibición de la Generalitat de encender cualquier tipo de fuego. El espectáculo pirotécnico acabó quemando más de tres hectáreas de monte y obligó al desalojo de los vecinos.